Dime lo que tal mi gente te habla JB Beats, bienvenidos a mi canal nuevamente. Si eres nuevo y nunca te has visto mi contenido, mi nombre es JB Beats y en este canal encontrarás tutoriales de producción musical. Cómo mezclar voces de reggaetón, cómo comprimir, cómo poner delay, cómo poner river, todo lo que tenga que ver con producción musical para llevar tu producción y tus voces a otro nivel desde tu home studio. También contamos con templates disponibles en mi página JBBeats.com en la cual puedes descargar templates de FL Studio, templates de Logic Pro X y templates de Studio One con los plugins originales y también con los plugins Wave. Aquí te voy a dejar la descripción para que puedas chequear esos templates. Y muy pendientes al canal porque pronto venimos con el template para que graben voces de reggaetón en Pro Tools. Ok, si no han visto el último video que subí en el canal, este video que está aquí, esto es un video en el cual yo le hice un tutorial de cómo yo hice la mezcla de un tema mío que se llama Freestyle Never Quick Vol. 1. Y en el tutorial les comenté que si querían que yo hiciera un video de cómo hice el master que me dejaran saber en los comentarios y muchas personas me dejaron saber en los comentarios que querían un tutorial del master. Este video viene siendo un tutorial de cómo yo hice el master de esa canción, así que vamos para la intro y comencemos el tutorial. Bien, aquí estamos en la pantalla en el Logic Pro X y vamos a enseñarles paso a paso cómo hice la masterización de ese tema. Antes de continuar con el video, les quiero aclarar algo. Este es básicamente mi criterio de cómo yo masterizo mis temas. Yo pienso que se escucha bien. Si ustedes escucharon el tema y les gustó cómo se escucha, continúen conmigo viendo el tutorial. Yo en lo personal no me considero ningún profesional en la masterización. Muchas personas dicen que la misma persona que mezcla no es la que tiene que masterizar y que los temas tienen que ir a otro estudio y que tienen que ser una persona que masterize solamente, que no mezcle. En ese caso esto va a ser a mi criterio. Así que vamos para la pantalla, vamos a enseñarles cómo se escucha el tema con la masterización puesta. Ok, antes de comenzar yo hice la masterización en el mismo proyecto. No saqué el beat aparte, las voces aparte y tampoco saqué las voces y el beat juntos hice la masterización. Yo fui mezclando el tema que me quedara en menos 5 decibeles, menos 4 decibeles o menos 6 que tuviera un rango para yo poder masterizar. Recuerden bien que la masterización no va a ser un milagro por tu mezcla. Eso es muy importante. Ok, vamos a apagar todo y vamos a ir paso a paso. Lo primero que hice es, puse un EQ. En este caso le corté la frecuencia 30 y un poquito la 16.000. Básicamente las 16.000 son frecuencias altas, que hay que donde viven los hi-hat, todo ruido que sea brilloso. En las frecuencias bajas, obviamente ahí vive lo que es el bajo, ahí está situado todo lo que tenga que ver con frecuencias graves. En este caso de las frecuencias 30, el oído humano casi no escucha esa frecuencia o no la escucha, por decirlo de esa manera. Este plugin si yo lo apago y lo enciendo, básicamente no va a escuchar mucha diferencia. Pero vamos a hacerlo. Un poquito de los brillos ahí que le quito. Lo segundo, esto viene siendo un Save Emulator, no sé cómo es que se llama en español. Pero básicamente esto lo que hace es que te da como ese colorcito medio análogo, así que pasaban todas las voces cuando grababan antes. Yo no vengo de esa era, yo vengo de la era digital, al igual que tú, me imagino que estás viendo este video. Entonces este plugin es de UAD, Universal Audio. Yo básicamente lo puse ahí y no le dicen nada más, porque esto básicamente le da ese colorcito análogo. Y vamos a escuchar cómo se escucha eso. Como pueden ver, se escucha el tema un poquito más análogo y menos digital. Ok, lo siguiente que usé, vamos a ver lo siguiente, es este compresor. Esto básicamente es un Boss Compressor, esto es un compresor para un Boost. Este compresor lo que hace es como sellar el tema. En inglés le dicen el Glue Compressor, pero esto sella el tema. Un ejemplo, tú tienes lo que es el beat y tienes las voces, pero tú comprimes todo para que se escuche todo más junto, más unido todo. Lo que hice en este caso aquí, que bajé el Threshold en 11 para buscar lo que yo quería comprimir, y que en este caso estamos comprimiendo de 3 a 4 decibeles, escúchenlo. Lo pueden ver ahí que estamos comprimiendo de 3 a 4 decibeles. Y básicamente el ataque lo puse en 10 y el Release en Auto, perdón, en Auto. Y el Make Up Game, que viene siendo el volumen de ganancia, si le quites 3 decibeles o 4, pues tú le sube ese volumen de ganancia de nuevo. Y el ratio lo puse ahí en 2.1 y el resto no toqué nada más en ese compresor. ¿Cuál es el siguiente plugin? El siguiente plugin es un C6. Esto viene siendo un compresor multibanda. ¿Qué es un compresor multibanda? Rapidito, antes de continuar, para los que no sepan, es básicamente aquí, tú ves que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es básicamente como tener 6 compresores, cada una frecuencia específica, un rango de frecuencia específico, y tú comprimes ese rango de frecuencia. Esto lo que hace básicamente es anivelar tu tema. Recuerden aquí, van a buscar un analizador para que ustedes vayan masterizando y viendo el analizador para ver cómo ustedes van balanceando el tema. Este analizador es de Logic Pro X original, aquí puedes ver el espectro estéreo y también puedes analizar el tema aquí. Recuerden que una mezcla y un master bien balanceado, al final tú puedes subir el tema más. Porque si tú no tienes un buen balance en tu mezcla y en tu master, cuando tú pongas el limiter, uno sonido o una frecuencia específica va a llegar antes a cero y no puede subir tanto el volumen. Y recuerden que esto es base a mi criterio. Para los que no entendieron mucho lo que es un compresor multibanda, rapidito, les voy a dar un ejemplo. Le voy a dar solo a este compresor que está aquí, básicamente recuerden que tienen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 compresores. Le di solo y vamos a escuchar cuando yo le doy solo. Estás escuchando todo lo que está desde la frecuencia 64, ves la línea araranjada que está ahí. Estás escuchando todo lo que está desde la frecuencia 64 a la frecuencia 8000. Significa que si tú bajas la perilla, esta que está aquí verdecita, si tú bajas ese threshold, vas a comprimir todo ese rango de frecuencia en específico. Esto es para ir anivelando el tema. Si tienes muchas frecuencias altas en el tema, pues tú pones ese rango de frecuencia específico y vas comprimiendo ese rango de frecuencia en específico. Si quieres pueden ver lo que dice aquí, le sacan screenshot. Pero recuerden que esto no es el mismo setting para todos los temas. Esto depende del beat que hicieron, de cómo mezclaron el beat. Si tú tienes obviamente el beat en track por track, es mejor. Porque si tú tienes una frecuencia que está muy alta, puedes ir a ese instrumento específico o al kick o al snare y puedes bajar lo que es esa frecuencia en específico. El siguiente plugin es aquí, se llama ArtTG Mastering. Esto es de los waves. Aquí en este plugin usa esta perilla que se llama Spreader. Esto es como para poner el tema más estéreo. Lo subí aquí en dos. En los brillos, el EQ, si no me equivoco, le subí aquí 0.85. Porque esto es un plugin para masterizar. Esto hace cambios bien, bien sútiles, bien precisos. No sube de un ejemplo 1 decibel, 2 decibel, 3 decibeles. No puede subir de 0.5, 0.6, así. En la frecuencia High, que viene siendo la frecuencia 20.000, le subimos aquí 0.85. Lo que es el compresor. Deja ver. Déjame quitarle el solo a esto. Ahora. Ahí estamos comprimiendo 3 decibeles también. Como pueden ver, el radio está aquí en 50, el Macon Game en 0, aquí en moderno y aquí en 4. Este que está aquí al lado está apagado y este que está aquí también está apagado. Solamente usé esto que está aquí, estos tres que están al final. Y ese plugin es de los Wave. El siguiente plugin es también de los Wave, se llama Ampusher. Básicamente esto viene siendo un ejemplo como un CLI que tiene River, tiene muchas cosas. Detrás de cada perilla hay un plugin específico trabajando en lo que es esta frecuencia o lo que está haciendo ahí atrás. Básicamente tú con una sola perilla mueves. Aquí tiene lo que es High Input, que es la señal de entrada. Stereo Imager, que también es para hacer el tema más estéreo. Aquí también subí, lo puse en 7.8. Le di un poquito de brillo al tema en general. El input lo deje igual. El Body lo deje igual. Eso es como para darle más cuerpo. Esto que está aquí abajo también lo dejé. No lo toqué. Y esto es una perilla que se llama Magic. No sé específicamente qué tendrá detrás de esa perilla, pero me gustó lo que hace. Y aquí tiene un limitador. Aquí básicamente, aquí vamos a ver cuánto estamos comprimiendo. Vamos a darle play. Ahí el tema llegó a cero, pero básicamente no estamos aquí comprimiendo nada. En lo particular, mi criterio, yo en la matrización comprimo 3, 4, 5, 6 decibeles, dependiendo de cómo esté mezclado el beat, de cómo esté mezclado el tema. Recuerden, de cuán balanceado esté el tema. Y al final lo que hice fue ponerle un limitador. Aquí el Outselling lo puse en 0.2, que es el volumen de ganancia que yo quiero darle. Y aquí es la atenuación. Vamos a ver cuánto estamos comprimiendo en general. Mientras tú me maldices, otro dicen JB rompe la pista, no te me quites. No me conformo con poco, pero sigo tranquilo. Esta es la perilla que muchas personas abusan. Y aquí es que tú pierdes y dañas el tema. Tienen que ser bien sutiles a la hora de cuando van a subir el límite. Y recuerden bien que si no tienen una buena mezcla, obviamente para que la matrición te quede bien, va a ser bastante difícil. En este caso, como vieron, el Threshold tenemos el negativo 4.0 y quitamos de ganancia a 4 decibeles, a 5 decibeles, a 6, dependiendo. Un ejemplo, como les dije anteriormente, cómo esté mezclado tu instrumental. Es muy importante que a la hora de ustedes compren un beat o vayan a trabajar en un beat o un instrumental. Tienen que ver cómo está mezclado ese instrumental. Si tu instrumental está bien mezclado, tus voces se van a escuchar bien también. Y a veces el beat no está tan bien mezclado, pero las voces se escuchan bien y complementa el tema. Pero recuerden, muy importante a la hora de ustedes masterizar, recuerden que tienen que tener una buena mezcla para tener una buena masterización. Y recuerden muy bien que esto es bajo mi criterio, mi gente. Yo no soy ningún profesional del mastering, pero me gustó cómo sonó el tema y me gusta cómo sonan mis masterizaciones. Y decidí compartir este video con ustedes. Y si les gustó el video, déjame saber con un like o un comentario. Y si no te has suscrito al canal, dale subscribe, porque aquí tenemos sobre 90 videos que te pueden ayudar a llevar tu producción a otro nivel. Hasta la próxima, mi gente. Chao.